Un nuevo video de la modelo de OnlyFans acusada de asesinar a su novio muestra cuando ella era interrogada en Las Vegas en el 2021 bajo cargos de agresión contra él. El video se conoce mientras ella hoy comparecía en corte. Alexis Buentes nos va a contar todo lo que pasó hoy en esa audiencia. Alexis. Una audiencia para solicitar su derecho a fianza y esa solicitud la presentaron aquí en la corte sus abogados. Ellos argumentan que fue ella la modelo quien se presentó ante las autoridades y que por lo tanto no representa un peligro de fuga. Mientras este martes Gordney Cleaning, la modelo acusada de asesinar a su novio, lloraba en corte al escuchar su llamada al 9-11 la noche del crimen, estas fotografías salían a la luz. Se trata de Christian Oboncelli, víctima de dos heridas en su rostro, una en la mejilla y otra en el mentón, presuntamente provocadas por la modelo el 30 de enero de este año. Ese día, durante un intercambio de mensajes, que ahora es parte de la investigación, ella le escribe. Cuéntale tu versión y luego les diré qué pasó. No voy a decir nada, voy a decir que fue un incidente en el fútbol, le responde Christian. Más tarde, él le reclama. Estaba en el hospital, deseando verte, y te vas con alguien a beber. Además, le dice que se había desmayado mientras lo cocían, porque perdió mucha sangre. Estas imágenes fueron grabadas un año antes, el 21 de julio del 2021, por la cámara corporal de un policía que entró a la habitación del hotel, donde ambos se hospedaban en Las Vegas. Tanto la modelo como su novio fueron interrogados esa noche. Ella admitió que durante una discusión le lanzó un vaso de cristal. Christian se sentía aturdido y el oficial le sugirió recibir atención médica. Corny fue acusada de agresión doméstica y, a pesar de sus súplicas, fue arrestada. Estas y otras evidencias son parte de lo que la fiscalía de Miami-Dade describe como una relación tormentosa y tóxica, que terminó con el apuñalamiento y la muerte de Monseli en abril pasado en el apartamento donde ambos vivían, en Miami. Los abogados de la modelo dicen que ella actuó en defensa propia y con tal argumento regresaron este martes a la corte para solicitar su libertad bajo fianza. La decisión aún no está tomada. Y es que esa audiencia terminó sin veredictos. Esta modelo de OnlyFans, su equipo de defensa y también las juezas tendrán que regresar a la corte el jueves a la una de la tarde. Tal vez ese día sí se tome una decisión sobre su derecho a fianza. Nosotros seguiremos muy al tanto de este caso. En vivo, soy Alexis Buentes, Telemundo 51.